Bienvenidos una vez más a Battlecats Vamos a mutar un gato Bueno, una gatita Pues según Es muy buena A esta Pide mucho Es contra rojos Y nega A ver Vamos a ver otra No, pero esa Y También quería a esta Vamos por esa Dice Ferviente seguidora de las últimas técnicas Brujeriles No se le dan bien los hombres Y siempre acaba insultándolos Eficaz contra enemigos rojos y negros La forma final tiene más defensa Ataque Alcance Y velocidad de ataque Además resistente al desgaste Bueno, vamos a darle Una nube voladora Wow Está muy flaca Q divina Tratala de debilucha Y conocerás el verdadero dolor Y tus disculpas Solo conseguirán que te pegue más fuerte Eficaz contra enemigos rojos Y N Es lo mismo Bueno, ahorita vemos sus stats Ah, ok Agargo el den Que no se desgasta Tiene habilidad de desgaste Resistencia a oleada Esa debe de servir Esta también Ok, estos son los ultra talents Estos se desbloquean A nivel 60 Si no me equivoco Oye, pues No está mal No está mal Vamos a A probarla Y vamos a ver sus stats ahorita Bueno Vamos a probarla Ay, aquí estoy viendo ya sus stats Y si está bien Pero Pero Tarda mucho en atacar Vamos a probarlos contra los N Y luego contra los rojos ¿Qué es eso? ¿Pero qué enjejo? Copiar Sustituir Y Mega Mega Q Vamos a traer más peoncitos Ya que Vamos a sacar a Vegimo A nivel 30 Pegas 80 mil 70 mil 900 O sea que Pega 120 Ya con su Strong No está tan caro Por lo que veo 4200 Está bien Avanza 13 Pues está bien No es Lenta No es la más lenta Ni la más rápida Para atacar Yo creo que sí es muy lenta Un año después Y aún no ataca Bien al menos Si es un buen daño Ataca Ataca cada 15 segundos Es mucho Nunca había visto a alguien tan lento Tiene un buen rango 410 de rango Eso está bien Aquí tenemos a Yukimura Cuando esa manca falle Me parece muy lenta Muy lenta Muy lenta Demasiado lenta A nivel 50 Si debe hacer mucho daño Ahorita vemos Cuanto Bueno Falló Y la verdad Muy lenta No creía que fuera tan manca Es que tarda mucho en atacar Sus stats están bien Todo está bien Solo que su ataque es muy Muy, muy, muy lento Bueno A ver Vamos 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 a ver Que tal en esta fase Si Tiene un DPS Muy Muy Bajo Pero bueno Al menos Estaba flaca Si La verdad No es tan buena Es tener mucha Mucha defensa Para Para que haga las cosas bien Para que no se la funen Porque 15 segundos Sin atacar Es mucho Cualquier enemigo Le puede ganar Y tiene un rango Pues Pues bueno 410 O sea que Si se mete en su punto ciego Cualquier enemigo Adiós Q Ataca Ataca No es sin mune oleadas Bueno Tiene el talento Pero La verdad Yo no se lo pondría No me agrada mucho Bueno Yo porque tengo Mejores Uber De hecho De los Mejores 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 que hay Así que por eso Digo que no No me convence Ataca Esa cosa No me agrada Con razón Tiene Ultra Talents Tiene Frecuencia de ataque Que se mejora Si lo necesita Ya Ya Ahora vamos contra los Red Vamos a darle O sea Los rojos Y los n Les pega 120 mil En Así Nivel 30 Pues si Está bien Lo que no está bien Es que les pega Cada media hora Bueno Vamos a probarla Si me preguntan A mi Nada No sirve Una unidad Que Que usaría La verdad Me desespera Bueno Lleva un golpe No El mensajero Les va a ganar Ya de hecho El mensajero Le ganó De hecho El mensajero Es mejor Que esa De hecho Si Bueno Ya la verdad Aquí vamos a dejar Este video Vamos a verla Si ya No No me Ah ok Vamos a ver su gato combo Tiene un gato combo Eficacia Bueno Bueno ¿Dónde estás? Mírala ahí Toda feita Toda gris Toda flacucha Ay Ay Si en su forma Verdadera Si es mucho mejor Que estas dos Formas pasadas Mucho mejor Aún así No me convence Miren Tiene A nivel 30 73100 De vida Como es strong Pues Toma medio daño O sea Si es contra N O O rojos Pues sería lo doble De daño 140000 Pues está bien Eh Poder de ataque 79900 Vamos a decir 80000 Y como es strong Es 1.5 O sea Podería 120000 Toma Toma manca Rango de ataque 410 Está bien Frecuencia de ataque 15.3 Eso si es demasiado lento Movimiento 3 Está bien Knockback 5 Inmune A Desgaste Strong ¿Qué les digo? La verdad No A mí no No me Me agrada mucho Bueno Espero les guste el video Si les gustó Pues Pueden suscribirse Dejar un comentario Eh Dale un like Eh Ahorita vamos a A subir otro Vamos a mutar otro Y en hecho quiero mutar a todo Eh Que estén bien Y chau chau